Impacto Leonel Fernández, PLD y Danilo Medina en funeral de Doña Yolanda Recordaba en estos días en uno de sus comentarios Julio Martín Esposo, que el expresidente de España, Felipe González, decía que una cosa es la opinión pública publicada y otra la opinión pública no publicada. De esto se trata estas revelaciones, del impacto que ha tenido Leonel Fernández y Danilo Medina, en medio de los funerales ante la muerte de Doña Yolanda. El presidente Leonel Fernández ha tenido un impacto en la opinión pública elevado en 25 provincias, en medio de los funerales tras el fallecimiento de su madre, Doña Yolanda. Solamente el término entierro, de un 1500%, supera a su relación en los funerales con el término de búsqueda partido de la liberación dominicana, que se disparó en un 1350%, lo que mide el gran impacto que tuvo el hecho de que los PLDistas fueran a darle el pésame a Leonel Fernández. La figura de Danilo Medina se situó en el más alto interés de la gente en 26 provincias del país, al ir a la funeraria a ofrecerle el pésame al expresidente Leonel Fernández por la muerte de su madre.